Marisol Tapia, mamá de Brandon Giovanni y su abogado Teófilo Benítez, presentaron ante la Secretaría de la Contraloría Local una denuncia administrativa contra funcionarios y exfuncionarios involucrados en el siniestro de la Línea 12 del Metro, donde murió el menor de 12 años. El juez, pero más sin embargo, el juzgador es el que nos va a determinar la sanción tanto administrativa, tanto penal y de las otras índoles. Nosotros pediremos a favor de la ciudadanía, no a favor de la señora Marisol, sino a favor de la ciudadanía, que esto sea en lo más alto que se pueda para que se reconstruya esa línea del metro, para que todos tengamos la seguridad que realmente necesitamos al transportarnos en esa línea del metro. Por su parte, Marisol pidió destituir a la directora del metro, Florencia Serranía, pues explicó que solo de esa manera no se van a entorpecer las investigaciones. Bueno, pues esto es el principio de todo un proceso que se viene y que se va a llegar hasta las últimas consecuencias. Aquí se está pidiendo la suspensión de la directora del metro para no entorpecer ningún proceso que vamos a llevar a cabo, más sin embargo, sabemos que hasta el día de hoy el gobierno se ha encargado de borrar evidencias, de borrar videos y de borrar toda prueba. Al salir de las oficinas de la Contraloría local este lunes 17 de mayo, el abogado informó que en la denuncia también piden sean investigados, Miguel Ángel Mancera, Mario Delgado, Jesús Horta Martínez, entre otros, para que se hagan responsables por lo ocurrido. Son muchísimas las personas, son muchísimas. Les diré algunos nombres por así referirlos. Un ejemplo es Mario Delgado, Jesús Horta Martínez, Juan Carlos Mercado, Joel Ortega, Jorge Gaviño, Florencia Serranía, Juan Manuel Portal, el ingeniero Celerino Cruz García, David Vega Vera, Jesús Murillo Karam, José Carlos Rosillo, Francisco González Ortega, Guillermo Alcázar Pancardo, Elba Guadalupe Melgoza y Edgar Osvaldo Tungui y de las empresas, Inca Carso, Alton, Grupo Colinas de Buen, CIGSA y TCO. Todos ellos son los responsables de esta tragedia. El abogado señaló que nunca le dieron el mantenimiento adecuado a las instalaciones de la línea 12 y que se tiene que tirar. Sabían que ese metro estaba mal y que sigue mal y que lo van a tener que tirar todo. Por eso es que nosotros estamos en esta lucha, no por el beneficio económico, sino estamos por el beneficio de que ese metro se tire totalmente. Se tiene que tirar, ¿por qué? Porque no sirve. Fue mal construido y al hacer eso, entonces todavía el riesgo va a seguir latente. ¿Qué va a pasar después que vuelva a haber otro accidente de este tipo? ¿Van a volver a decir que fue la mala construcción? No es eso, sino fueron todos los aditamentos que pusieron a un costo excesivo. Marisol expresó que llegará hasta las últimas consecuencias para que la muerte de su hijo no quede impune. Creo que habemos padres aquí y tú dime, ¿con cuánto yo revivo a mi hijo? ¿Con cuánto? Yo le cambio al gobierno esa indemnización a cambio de que me devuelvan a mi hijo. Tenemos un punto también importante, el día de hoy salió un Twitter hace unos momentos. ¡Gracias! 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 Gracias.